hola amigos qué tal cómo están este día nos hemos trasladado hasta la playa de acajutla frente a la capitanía estamos a 83 kilómetros de la capital bienvenidos a esta nueva aventura les prometo que este vídeo no va a ser nada aburrido este día ustedes van a aprender junto conmigo qué hacer y también en este lugar cómo disfrutarlo y historia también que es muy importante solo en acajutla pearl of the pacific así que vamos disfrutemos compartamos y conquistemos nuestro mundo vamos conquistadores te voy a comentar estos son los vestigios del segundo muelle construido acá en acajutla para hacerte el cuento más breve el primer muelle fue de madera el segundo fue de hierro y el tercero es el puerto más importante en el país ya que por ahí entra el 93% de mercadería a el salvador es el famoso muelle de cepa que nos conecta con el mundo amigos les prometí que este vídeo blog no iba a ser aburrido por lo tanto quiero comentarles de que para que nuestro país tenga la economía desarrollada como el día de hoy han pasado muchas cosas en la historia uno de esos claros ejemplos es el barco ss colón un barco tarda dos años en construirse así como lo escuchas dos años y en totalidad tarda cinco años ya que no sólo se construye también para eso tiene que haber planos desde la primera pieza hasta la última la aprobación y las pruebas que se hacen para ver si el barco está apto para andar en la mar investigando descubrí que los que construyen los barcos son los arquitectos navales ellos no sólo construyen barcos también construyen yates buques y todo lo que te puedas imaginar que pueda atravesar el océano ellos ocupan estos conocimientos no sólo para hacer estas hermosas creaciones sino también para construir instalaciones en medio de la nada mar adentro y hablando de mar adentro te presento uno de los barcos más importantes en el siglo 19 el barco ss colón en el salvador se conocen 11 barcos que han quedado varados en la mar ya sea por desperfectos mecánicos u otras cosas este día tenemos acá el claro ejemplo del barco ss color uno de los barcos más importantes en el país este barco fue construido en 1872 y registrado por primera vez en 1873 este barco era utilizado para transportar pasajeros cargamento de armas alimentos era utilizado para muchas cosas en el salvador contamos con alrededor de 27 kilómetros de arrecife de coral un escenario ideal para que el barco colisionara el día que el barco colisionó contra el arrecife ubicado en la zona punta remedios se dice según la historia que este día se anunciaba una tormenta pero el capitán dijo bueno yo estoy listo para embarcar y no hay ningún problema el barco chocando contra el arrecife ubicado en punta remedios como ya lo había mencionado se comenzó a hundir y en eso el barco navegó unos kilómetros y ahí es donde quedaron sus restos justo acá en la playa de acajutla en el siglo 19 los barcos trabajaban por medio de vapor un ejemplo de ello es el barco ss colón que hoy sus restos se encuentran acá en la playa de acajutla hoy el barco ss colón está denominado como pese que es el nombre que se le da a los barcos que están hundidos hay algo que yo desconocía los astilleros son lugares donde se reparan y se construyen los barcos o cualquier tipo de embarcación marítima los astilleros tienen que estar ubicados en la cercanía del mar debido a que es muy difícil que en una superficie sólida puedan transportar un barco para poder reparar me imagino al capitán del barco ss colón al ver que su barco se estaba destruyendo totalmente lo primero que pensó fue un astillero pero lastimosamente ya era demasiado tarde debido a que la marejada en esta tarde noche había destruido por completo su barco esa fatídica tarde noche en el que el barco ss colón se hundió alrededor de 20 personas presenciaron el espectáculo lugareños de las playas de acajutla en el momento me imagino que han de haber dicho miren el barco se está hundiendo hay que mandar embarcaciones para salvar al capitán y así fue como mandaron sus embarcaciones y el capitán sólo tuvo que presenciar cuando su bebé de 31 años era destrozado por la marejada si ustedes conocen el nombre del capitán que navegó por última vez el barco ss colón déjenmelo en los comentarios yo voy a estar muy pendiente de ustedes y voy a hacer un sorteo entre todos los comentarios premiando a las personas que se sepan el nombre del capitán si les gustó este vídeo blog y aprendieron mucho conmigo compartan este vídeo para informar a otras personas de esta historia sólo en acajutla pero of the pacific los veo en el siguiente vídeo blog